Complecerte, que muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres ser Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien pura No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser la besura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien No me puedo contener ¿Cómo? No sé ya nada No me puedo contener Yo no me puedo contener Hola, bebé Ya que contigo no sirve la navidad Y te creí muy sabía Pero vas a caer entre los mongres Yo sé que cuando conocerte Que muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres ser la besura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien pura No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser la besura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien pura No me puedo contener No me puedo contener Y tú estamos bien pura Yo no me puedo contener Tú también me pones un mundo Y yo no te pones Imagínate que cambia Se me escape de mi cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginando ese momento Te falta una vez Y te molesto O si te suena muy directo Yo si he vacido, siempre digo lo que siento Pero presente, yo hasta paso de ver Que no estoy en el mundo, yo no estoy en la fe Lo que me pasa es que no voy a llorar Y si te pido no digas que no Estamos bien gastos del teléfono Ya donde llego tu tibetón Porque yo tengo una salida Con ella dije déjame llevar Y ahora me lloré de mierda Si conmigo quieras ser una misura Que se ha vuelto una locura Y tu es tu aventura No me puedo contener en mi ciudad Digo, quiero ser una misura Que se ha vuelto una locura Y tu es tu aventura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Y todo aquel que tenga la copa en la mano Quiero que cante conmigo, dice Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero agua Lo sé Ya que contigo no sirve la larga Y te creí muy sabía Pero no saca eres, te lo digo mujer No se canto me conocerte Yo no quiero pa' perderte Lo que quieres compreserte Y de tu patina Déjate llegar Y te decir conmigo Quieras ser una misura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener en mi ciudad Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Ya no me puedo contener Como dice el corillo Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero agua No me puedo contener 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 ¡Gracias! ¡Gracias por todos! ¡Aplausos!